buenas noches mi gente le habla labor y cua y estos son los cupones para este domingo acuérdense que vamos a recibir un png que son estos que está aquí vamos a recibir un es más o sea que son estos que está aquí vamos a recibir los replon que son esos que están aquí más vamos a recibir este insert de cupones de purina de target ok todavía no ha ido ahí tengo más que tengo que ponerme a ver qué es lo que hay ahí pero vamos rapidito a ver lo que hay del png voy a tratar de hacer el close lo más posible ya tamara creo que ya los postiosos más o menos son los mismos aquí está el png de este domingo 10 28 a un dólar off de un pantín vieron que si no tienen el bolo cupón pueden usar este un dólar o en y ole este cupón yo lo estaba leyendo a este cupón dice de descuento en un jabón en barra jabón líquido en shawler body lotion o loción para las manos y el cuerpo le excluye excluye simple olé en travel size no pueden comprar usar este cupón con jabón que está en el área de travel size pero pueden usar este cupón con los con jabón que hay en walmer que es creo que son dos jabones por 2 47 de la gente como citó se sale paquetito 1 47 ok a rapidito que solamente tengo par de minutos voy a hacer videíto por videíto con la compra de uno un dólar off no está nada mal con la compra de un dólar con la compra de un dólar off con la compra de un dólar off estos cupos y que vinieron bueno porque siempre viene con la compra de dos un dólar off se están poniendo un poquito mejor citó ajá el glide les quería decir que te lo de entrar en walmer está a 98 centavos con este cupón citó te sale absolutamente free es un money maker de dos centavitos también les quería decir que muchos de estos cupones todos los cupones de png el límite que puedes usar son aquí mismo lo dice cuatro cupones por transacción aquí lo dice en español y en inglés cuatro cupones por transacción ok un dólar off de lo grabí dos dólares off no vayan loquita con la compra de dos un dólar off no vayan loquita con 20 cupones a walmer a llevarse 20 y los dentales no solamente cuatro lean el cupón antes de usarlo que tengo muchas preguntas al respecto de eso dos dólares off con la compra de uno un dólar off mira un dólar off con la compra de uno esto está en walmer a 1.97 estos paquetitos te sale a 97 centavos está nada malo un dólar off con la comida de perro gato excluye el travel size ok como me pasó a mí con la yellow que compré en un dólar off on any bounty seis rollos o la yellow con la yellow que compré en target no había leído bien el cupón solamente sea que puso cuatro yo había cogido seis con la compra de uno con la compra de uno les quería decir las personas que no pudieron hacer el deal de de fibril en queima yo vi esto en las cosas de fibril las vi en target a 2.99 ok no he visto los chopes o no sé lo que hay ahí con la compra de uno con la compra de uno anuncio mira mail rebate 20 centavos este es una porquería eso no vale la pena con la compra de uno mira esto está buenísimo déjame ver que pena porque la chiquitita que hay en cbs 2.19 este cuponcito caería bien si mira el cuponcito aquí de 5 dólares 4 dólares off 3 dólares off 20 centavos esto no vale la pena los que son de 20 centavos ni se molesten en un salón miren el olay el olay one bar olay body wash or in shower body lotion adiós este mismo cupon que la otro no veo ninguna diferencia 1 olay hand and body lotion tiene que comprar una de esto para que te lleves otra cosa gratis 3 dólares off on any cover girl product cualquier producto cover girl no tiene que ser este on any 2 cover girl product 2 cover girl product no tiene que ser ese mismo que está ahí y acuérdense que son 4 por transacción 1 dólar off 1.50 1 dólar 1 dólar 1 dólar tengo por estos pastillas son bien caras ajá mire con la compra de 2 1 dólar off tiene que comprar 6 para que este 6 para 1 dólar off estos están a peso en 1 dólar 3 ok chami unobre 1 dólar off 2 dólares off 1 dólar 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 off ahorita me siento con calma no he visto los flyers eh jaa mi vосто de frema favoritos 2 dólares una compra de 2 con una compra de 2 me voy a jaltar de eso tantos que ya tengo hee Ahí se acabó Esto es todito de los P&G Para este domingo Ok No hay más nada Ok Ya mismo les enseño No sé ni cuánto hay aquí Esto es lo poquito que he podido sacar Tengo que sacar más No sé ni cuánto hay allá Ay Mi esposo sigue trayendo Ya mismo les enseño De Smart Source Y de Red Plum Que pasen bonita noche Y de Red Plum